...pero que no ha regresado a placer. Mire, nosotros lo que hemos detectado, y qué bueno que me comenta, hemos detectado la entrega de becas. Nosotros le estamos pidiendo a la representación de bienestar el informe de cómo va la entrega de becas. Entonces, nos hemos encontrado desde que todavía no concluyen el 100%. Ese dato sí me lo... Está fresco. No se han entregado al alche. No, el 100% no. Pero sí, no se vea raro que sí estuviera ocurriendo eso. ¿Debo decir por qué? Porque en otros momentos, cuando no estaba la pandemia, volvía quienes se inscribían a una escuela para sacar su credencial e irse a Estados Unidos a trabajar. Entonces, dada esa situación, empezamos viendo. En este momento hay la forma ya. Y por eso mañana tenemos una reunión virtual del Consejo Estatal de Planeación de la Educación de la Medio Superior. Y va acompañándonos el subsecretario Juan Pablo Arroyo, del médico. Porque la idea es de que está la idea muy fuerte de generar un sistema que nos permita saber en el momento cómo anda la deserción, qué es lo que nos daría la respuesta a eso. O sea, no se desee. O sea, no se desee.